Recorrida por Buenos Aires. Exactamente, fuimos a Buenos Aires especialmente invitados para disfrutar del espectáculo de Soy Luna. Soy Luna que va a estar en nuestro país el 13 de abril en el Estadio Centenario con un elencazo. Viene todo el equipo, el mismo vestuario, la iluminación. Es increíble, la puesta en escena vale la pena. Y entre otros hablamos con Valentina Cenere, que es ámbar, la mala de Soy Luna. Vamos a disfrutarlo juntos. Para la creación de tu personaje, ¿te inspiraste en algo, en alguien en particular? ¿Qué cosas buscaste justamente sabiendo además que ibas a ser un personaje que de repente a veces está tan bien, cuando está muy bien hecho, te puede pasar y seguro te ha pasado que vas caminando por la calle y de repente te gritan alguna cosa que va con tu personaje? Obvio. Me ha pasado acá en una función que salgo y las chiquitas me gritan, mala, o de repente, buh, y todo el estadio haciendo buh, está muy bueno. Es lo que yo busco hacer con mi trabajo. Yo me inspiré en muchos tipos de personalidades, pero sobre todo en el tipo de personalidades que la persona se cree que es básicamente Dios, que no hay nadie mejor que ella, que todo lo que sucede en el mundo sucede gracias a ella. Y me inspiré en eso, un poco también viendo a Blair Waldorf, que es una gossip girl que yo la amo con toda mi ser y a un par más ahí siempre sacando inspiraciones de todos lados, pero bueno, basándome en eso, en esta personalidad totalmente egocéntrica. ¿Cómo procesás, digamos, el tema justamente de que la gente se crea a veces que tú sos tal cual se ve en la televisión? No, lo entiendo y me parece bien, sobre todo porque es un público más chico, donde puede prestar a la confusión más fácil, pero la gente que me conoce, y de hecho los mismos fans saben que Ámbar es un personaje y que Valentina es una persona totalmente diferente, y no me ha pasado tanto de, va, de hecho nunca que me tomen bronca a mí a Valentina por lo que vende Ámbar, sino como que se genera una relación amor-odio con Valentina y Ámbar, que está bueno jugar un poco con las dos. Se podría decir que el grupo, digamos, es un grupo multicultural, digamos, porque todos vienen como de distintos lugares, ¿no? Exactamente, súper multicultural. Que ahora ya estamos totalmente acostumbrados, yo ya hablo mexicano, italiano, un poco mezclado de todo. A ver, hablame de algo mexicano y algo italiano. Bueno, justo italiano, ahí te chabullo, porque italiano no soy tanto. Yo sono Valentina, yo sono Jimena. Sí, pero no, soy malísima, me da vergüenza. Pero mexicano tengo un par de cositas. ¿Por ejemplo? Por eso ya sé, no seas mamón. ¡No! ¿Está bien dicho? Bueno, me dije esa, ¿es mala palabra? Perdón, pero no es mala palabra. Me encanta, me encanta esa frase, no seas mamón, me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, Valentina, ¿cómo va a ser tu participación? Contanos un poco más del espectáculo que vamos a estar disfrutando el 13 de abril, entonces, en Uruguay. El espectáculo es increíble, qué bueno, qué bueno que podamos ir a Uruguay. A mí me van a ver cantando, actuando, bailando, patinando, bueno, igual que a todos nosotros. Y siempre mala, ella va a ir a darle el condimento que necesita el show para que hayan problemas, porque si no sería todo muy aburrido, ¿podemos decir aburrido? Bueno, a ver, una dedicatoria para los uruguayos. Una dedicatoria para los uruguayos es que los quiero mucho, nos vemos ahí. ¿Conocés Uruguay? Conozco, soy fan de Punta del Este. Voy todos los veranos, así que voy, paso. No me quedé nunca ahí en Montevideo, pero bueno, iremos para allá. Así que los quiero ver a todos ahí, los quiero mucho y muchas gracias por todo el apoyo que nos dan siempre. Bueno, y estuvimos también con los actores, con Simón y Mateo, el enamorado y el amigo enamorado, estos dos protagonistas, el mexicano, el italiano. Hablamos de todo, de la temporada, de la segunda temporada que arranca ahora justamente en el mes de abril y por supuesto de este espectáculo que gracias a Verónica Roland pudimos viajar a hacer la cobertura entonces de Soy Luna, que estará en el Estadio Centenario. Vamos a verlo. Hola, bueno, saludos en Uruguay, que estamos en Uruguay. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Te dijimos lo mismo? ¿No te dijimos lo mismo? Nos pusimos de acuerdo. ¿Están un poco mimetizados? No sé qué es mimetizado. Mimetizados, digamos que son casi iguales, digamos que toman cosas similares de estar tanto tiempo juntos, palabras, formas de actuar. A mí me falta solo un poco de brazo porque él tiene como cuatro brazos míos, pero bueno, somos muy parecidos en un montón de cosas. Estaba diciendo recién antes de salir al aire que este programa se llama Desayunos Informales y vos me decías que desayunas muy bien. Desayunas muy bien. Es que a mí me encanta comer, desayuno muchísimo. Tú casi no, ¿no? No, yo solo si mi novia me prepara el desayuno, sino directamente al almuerzo. Bueno, cuéntenme un poco de esta segunda temporada que está a punto de arrancar, va a arrancar unos días después del estreno del espectáculo que van a hacer justamente el 13 de abril en Uruguay. ¿De qué viene? ¿Siguen las peleas? ¿El amor, el desamor, los celos? Sí, yo creo que de eso siempre hay un poquito, ¿no? Me parece que se encontró la fórmula que gusta, se buscó lo que más le gustaba a la gente, entonces se fue hacia eso. Creo que hay mucho amor, también hay desamor, hay juego, hay patines, hay música nueva. Ruggero hizo una canción para la segunda temporada y eso está increíble. Y creo que vienen cosas muy padres que les van a gustar mucho, en especial cosas que la gente pidió, ¿no? Eso creo que está padrísimo. Ruggero, así que, a ver, ¿nos puedes adelantar algo de esa canción? Sí, obvio, se llama Allá voy y es... Llego al punto rápidamente, deslizo y vuelo hacia tu mente, allá voy. Y bueno, sigue, 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 sigue. Pero son una fenómeno... Bueno, y la red de esos... No quiero que esto pase por desapercibido. O sea, es una canción que hizo Ruggero, ¿eh? Él arregló todo, o sea, él hizo la música, él escribió la letra y la verdad que eso está increíble. Podría ser tu representante. Sí, la verdad que creo que va a cambiar representante. La verdad que sí. La próxima canción se la escribo para él. Ay, está, ahí me gustó. ¿Te sentís más actor o cantante? Y yo, personalmente, más cantante, porque el actor en este caso es él, pero me gustan las dos cosas, pero elijo la música si tengo que elegir entre las dos. ¿Cómo va a ser el espectáculo, bueno, que están haciendo acá y que van a hacer además en Uruguay? Pues es más o menos similar, de hecho se prepara un show y como no tenemos mucho tiempo para ensayar en cada país, vamos a ir a con el mismo show. Pero es un show muy bonito, con muchas canciones, en especial con las canciones que más les gustaron a las personas. Y yo creo que es un show muy bonito, tiene muchas cosas, tiene curvas padrísimas, con canciones muy fuertes y con canciones muy ricas para el alma, ¿viste? Como que a mí me gusta, creo que es un show bonito. Claro, después cómo no se van a enamorar si te dicen todas estas cosas románticas y además en un escenario vestido con una cantidad de luces y una puesta en escena muy fuerte. Muchas luces, mucha ropa de colores, yo de oro. ¿Vos cómo estás desde el principio? Verdísimo. Y además, además, tenemos un invitado en la roller band, que no les voy a decir quién es, mucha gente seguramente ya sabe quién es, pero tenemos un invitado de oro en la roller band y eso está padrísimo también. Bueno, entonces les pido que inviten a los uruguayos a ver el 13 de abril en el Estadio Centenario a ustedes, todos ustedes y todo el elenco que va a estar entonces compartiendo con los fans. Bueno, a todos los amigos de Uruguay, nos vemos el 13 de abril, ¿a dónde? ¿Están seguros para saber en dónde? Dinos tú en dónde. El Estadio Centenario. El Estadio Centenario. Estadio Centenario, lo esperamos a todos, ojalá que vengan a cantar con nosotros y a pasarla bien un ratito. Adiós. Adiós, chivediamo presto, un bye show. Bye bye, gracias. Muy bien, esta divertida nota.